Reggaetón de puro mexicano HD Yo soy un amigo Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera ni desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera ni desespera Corazón de seda Mucha cosa quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito el cuello supecito Por el sitio de esos que se quedan Juanita ella me consorte Me patea como una reporte La maquita tiene torque Una buena Winniven City Ella está pa' mí y yo pa' ella Que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera ni desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera ni desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo, se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Dice porque cruz en la original Y su tira de soltera no se compromete No tiene hora de llegada Que a su padre se le hace buena conmigo En el amante No quiero un saludo No espera ni desespera No espera ni desespera No espera ni desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera ni desespera Corazón de seda Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera ni desespera Corazón de seda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!